Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 ¿Para quién le resulta fácil el computador y el descargarlo? ¿Para quién le resulta? 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 ¿Para qué? ¿Para quién le resulta? ¿Para quién le resulta? ¿Para quién le resulta? ¿Para qué? ¿Para quién le resulta? 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 ¿Para qué? ¿Para qué? El código abierto comparte sus códigos de manera gratuita. Es un sitio muy importante porque todos los programas con los códigos abiertos se dividen gratuitamente online. Claro, en esta web también podéis buscar el código de proyectos o lo que sea. Entonces tenemos aquí la ley de Neopix. Ahora, cambiamos el pincel 3x3 y los pincel puntos altos. Y luego, cambiamos el pincel medio. Si, los dos pinceles. Lo tienes aquí para que no hagas tan grueso aquí. Y aquí. ¡Ctrl-c, ctrl-b! Ah, ok. Ah, mi pide. Sí, punto H. Si, si lo voy a guardar en el mío. Dice, guardamos, ¿dónde pone la vía? Ok. No, aquí dice poco, pero no. No, lo tengo que ver. Scarica... Pues, ¿dónde se está funcionando todo, no? No. Bueno, no, no, no. Ah, no, no, sí. No, 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 no. A la derecha, a la derecha, pero como es fuerte, sabes, más o menos, avanti, uno y otro. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahora cerramos el programa de Arduino y volvemos a abrir. Ahora cerramos el programa de Arduino y volvemos a abrir el programa de Arduino. Gracias. 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 Atención. Conforme vayan haciendo la escritura pueden ir probando como va a quedar. Si? Por ejemplo. Por ejemplo. Si está enibilidad es como va a quedar con el problema. Si está en la patria. Si, ahora estamos mal en la sentencia. Un des zumo. No. ¿Laatchita? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.